Bueno, entonces vamos a continuar la sesión del último día y entonces vamos a la siguiente sesión en que estamos trabajando sobre la diversidad y lo que vamos a hacer hoy es trabajar las diferencias entre inclusión e integración, entonces vosotros vais a intentar buscar cuáles son las diferencias, cómo, trabajamos con cabezas numeradas, entonces ya sabéis cada uno el número que tenéis de cabeza numerada y entonces en el documento que se os ha abierto ahí en el claro, que es el que yo estoy enseñando, tenéis aquí las infografías, entonces la cabeza numerada número uno, tiene que mirar esta infografía, leerla, intentar entender qué dice, sacar su conclusión, ver que entiendo, ver que no entiendo, ver si esto tiene sentido o no, la cabeza número dos pues tiene su infografía, la cabeza número tres tiene su infografía y la cabeza número cuatro tiene su infografía, entonces vamos a dejar, pues vamos a dejar diez minutos para que cada uno en silencio mire su infografía, este es un trabajo de reflexión, entonces no podemos estar hablando con el de al lado, tenemos que estar pensando, leyendo y viendo a ver que entendemos y que no entendemos, habrá cosas que entendamos y cosas que no, ¿vale? Cuando se cumplan los diez minutos, le voy a poner ahora el reloj, la mizarra, pues lo que vamos a sacar son las conclusiones de cada equipo, vamos a traer unos folios de colores para que cada equipo ponga en común de cuenta a los demás, yo en mi infografía lo que he entendido que me quieren decir es que una escuela tal cual no sé qué y cada uno va a comunicar a los demás lo que sea y se van a poner todas las conclusiones en común y yo creo que después de eso vamos a tener una idea más clara de la diferencia que hay entre inclusión e integración, ¿vale? Entonces yo voy a poner el reloj diez minutos y ahora hacemos diez minutos del trabajo de reflexión en silencio y luego ya vamos a tener tiempo de charlar, de intercambiar opiniones y de trabajar juntos, ¿de acuerdo? Bueno, venga, pues tiempo, voy a poner el reloj. Bueno, pues ahora ya cada uno ha pensado un poco sobre lo que ha leído. Habrá sacado unas conclusiones, habrá entendido algo y entonces ahora lo ponemos en común en el equipo, lo vamos a hacer. Primero hacemos una ronda, cada uno explica, pues mi infografía va de que ta, 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 ta y cuenta, pues la mía va de que ta, ta, ta y veréis que todas, todo lo que ha leído cada uno está muy relacionado. Entonces de ahí vamos a sacar unas conclusiones que vamos a escribir en el A3, ¿vale? Entonces, pero las conclusiones las vamos a hacer en forma, porque además quedaron chupísimos los últimos, por favor, entre todos, por favor. Porque es que quedaron los mismos últimos que hicisteis, quedaron también, que ahora con toda esa información que vosotros vais ahora a debatir y eso, tiene que quedar frasmado aquí, ponéis de acuerdo en cómo hacerlo y qué cosas imponiendo, ¿vale? Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Si hay alguna cosa que no acabéis de entender, nos vais preguntando y nosotros nos vamos acercando y vamos invitando en el equipo de pieza. Teresa, ¿ellos saben lo que es la estructura del paga ficha, aunque no la vayamos a hacer porque ellos ya saben? ¿No? ¿No la habéis practicado? No, no lo habéis practicado. Ah, vale, bueno, pues yo ahora os lo voy a explicar. Ah, vale, bueno, pues yo ahora os lo voy a explicar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no de donde nos hayamos quedado, si no lo hemos terminado, no pasa nada, ¿vale? Entonces vamos a hacer una ronda final en que cada equipo vuelve a contar un poco a los demás que toman su visual thinking y las ideas que ha plasmado en el cuaderno, ¿vale? Entonces vamos a empezar por este equipo. Y en que hay un poco como lo habéis hecho y cuáles son las ideas. Venga. Nuestro visual thinking se llama educación inclusive versus integración. Las preguntas. ¿El IEGITECA es una escuela inclusiva? Sí, porque incluye y se preocupa por niñas de diferentes discapacidades. ¿Qué es la integración? Se centra solamente en el alumnado con NET e intenta que el alumno se centre al nivel general establecido en el centro. ¿Qué es la palabra NET? NET son necesidades educativas diversas. Que la inclusión es valorar y respetar las capacidades de todos. ¿Alguna aportación más? Bueno, pues nosotros primero hemos leído las cosas y después hemos llegado a una conclusión de lo que es la inclusión y la integración. Bueno, nosotros pensamos que la inclusión es que incluyen a todo el mundo sin importar cómo sea o las capacidades que tenga. Y la integración es que, por ejemplo, las escuelas integratorias aceptan a un tipo de alumno solo. Y eso es lo que pensamos que es. Y aquí hemos hecho las características de la escuela inclusiva, que son cooperación, colaboración y compromiso. En la escuela inclusiva hay gente especializada en ayudar a la gente que necesita ayuda. Y la escuela de integración no le ayuda a nadie, es el alumno que se tiene que integrar al sistema. Después, en la escuela, como que van por separado los que tienen discapacidades y de lo que son personas que no necesitan ninguna ayuda especial. Y otra escuela es la que sí que están todos juntos. Eso sería la integración. La exposición en grupo va sobre que repartimos entre todos los trabajos, que no uno se quede con más trabajos y otro con menos. Y pues en otros donde la gente que es diferente, pues intentan juntarla con la gente normal en las actividades, en las clases y todo eso. Y en otros donde todo el mundo está junto, sin importar cómo sea, si tienen alguna discapacidad o algo. Hemos hablado de la educación inclusiva y hemos puesto que no hay que apartar a los niños con discapacidades. Que es muy importante que un profesor sea inclusivo, ya que así los alumnos también lo serán. Que se realiza una buena gestión de aula consensuada en la que todos den su opinión y que estén integrados en el grupo. Después hemos puesto que el profesorado acompaña, guía, motiva a todos los alumnos y que la inclusividad es el comienzo de un buen cambio. Y que está basada en la igualdad entre personas con y sin discapacidades. Lo que hemos hablado han sido los cuatro puntos que nos han dado a debatir sobre ellos. Y pues estos han sido, por ejemplo, las características de una escuela inclusiva, inclusivamente integrador e inclusión de integración. Y la inclusión y integración. La integración es cuando un alumno tiene ciertas discapacidades para hacer algo y en vez de trabajar con los alumnos de su clase se lo llevan a una aula aparte y se le tratan diferente. Y cuando están trabajando todos en común, pues todos hacen una misma actividad menos él que hace algo diferente. Y la inclusión es cuando todos hacen lo mismo, igual si tienen cada uno diferentes discapacidades. Pero una escuela inclusiva, las características que suele tener una escuela inclusiva, es que la integración sea el método de trabajo. Y que se le intente que todo el mundo trabaje igual y que las cualidades en las que se trabajen sean las mismas. Y hemos puesto algunos dibujos relacionados con lo que hemos dicho. Bueno, pues vamos a explicar un poco sobre los temas de la inclusión y la integración que hemos debatido. Y bueno, la inclusión es cuando todos podemos estar en la misma clase, la inclusión en la escuela. Pero la integración es cuando el alumnado NEE están solos. La inclusión es cuando el profesor manda la tarea y todos la hacen. Y la integración es cuando el profesor manda la tarea y lo hacen todos menos ese alumno. Y bueno, esta educación tiene en cuenta los distintos estilos de aprendizaje. La inteligencia es múltiple, las capacidades, intereses y programas de tareas multinivel, textualizadas y ajustes. Bueno, y escuela inclusiva. Bueno, la inclusión está presente siempre y es un valor. El éxito educativo es del grupo clase. La escuela es la vida real y el ambiente relajado y feliz y un buen ambiente. Todos se comunican entre ellos, es el trabajo en equipo y las tareas se ajustan al nivel de los alumnos. Bueno, pues nosotros hemos puesto en el Visual Thinking los puntos que hemos estado debatiendo antes. Y bueno, hemos puesto, por ejemplo, la educación inclusiva y la integrada. Y hemos puesto algunos puntos suyos y cuáles son sus diferencias. Y características de las escuelas inclusivas, como por ejemplo... Pues como por ejemplo que en las escuelas inclusivas no se habla de la inclusión, sino que eso se utiliza para... que es el cambio que utilizan, que no se habla de eso. Bueno, también que la escuela es... que la escuela es... pues... es la vida real, o sea, no es como ficción. Y bueno, que también su grado de comunicación es muy alto comparado al de otras escuelas. Y bueno, no sé... Vamos a pensar que vamos a levantar la mano los que opinan que 10 citadas podríamos llamar la escuela inclusiva. Y ahora que levanten la mano los que opinan que 10 citadas es una escuela integradora. Vale. Y entonces ahora, cada uno... vamos a hacer una ronda. Y entonces cuando yo digo un nombre, vosotros tenéis que pensar... Habéis levantado la mano diciendo que el Itaca es la escuela inclusiva. Bueno, pues tenéis que decir una razón. Una razón, yo digo... ¿Qué se hace en el Itaca para que sea inclusivo? Entonces tú dices una cosa, tú dices otra cosa, ¿vale? Entonces pensamos cada uno algo que sea en el Itaca que podamos decir inclusivo. Antonio. ¿Eso me pinta todo el tiempo de persona? ¿Qué se permite a todo tipo de personas? ¿Belen? Eh... No sé, que los profesores incluyen a todos los alumnos. Bien. ¿Gelia? Que se trabaja siempre en grupo. Que se trabaja en grupo, muy bien. Que en los proyectos de la presentación siempre participa todo el mundo. Que en las presentaciones participa todo el mundo, Rodrigo. Que en las clases sea... Muy bien. Venga, eh... Marta. Que siempre está todo el mundo, que no hay nadie, de la profesora, que siempre está la donde... Que todo el mundo se conoce. Vale. Muy bien. Pero también hay cosas que hacemos en la clase, que podemos... Que las hacemos y que facilitan, pues, lo que es la inclusión, ¿no? Venga, Carla. Que todos trabajan en el mundo, que importan las capacidades que van a dar a uno. Muy bien. Eh... Lucía. Pues que se respeta a todo el mundo y que incluimos a los alumnos. Muy bien. Eh... Irene. Que se avanza como en tu clase y que no se deja nadie apartado a la hora de enseñar. Muy bien. Eh... José. Eh... No. Pues que, por ejemplo, con Jesús o con cualquier otra persona que tenga, no sé, que no esté a nuestro nivel o... Bueno, que tenga una capacidad un poco menos que nosotros, pues que se queda siempre con nosotros y no lo tratamos ni nada de eso. Muy bien. Eh... ¿Qué es eso? ¿Jesús? Sí, eso es tuyo. ¿Qué te ocurre? No sé. ¿Yolén? Sí. A ver, ¿alguien que se le ocurra algo más? Gemma. No, que se te ocurre igual de ahí, está igual de los que venga. Joder, hay su vida. Rafa. Que no hay ningún tipo de discriminación a la hora de admitir esta antena en el centro, que entra gente... Que hay mucha diversidad. Bueno, ¿alguien se le ocurre algo más? Eh, claro. ¿Qué se le ocurre para que ya se le ocurra algo? Muy bien. Vale, y ahora voy a hacer otra pregunta. Porque entonces ya tenemos que... Un montón de características de dinero, pero así que se nos pone inclusiva. Y ahora, también los profesores dentro de un centro pueden ser inclusivos o menos inclusivos. Ahí hemos visto, en lo que habéis puesto en común, una serie de características que tiene un profesor que van a ser más inclusivos o menos inclusivos. Entonces, ahora debéis que votar. ¿Me consideráis a mí una profesora inclusiva? Sí. Me levanten la mano los que piensan que sí. Vale, pues, ¿cosas que pensáis que hacemos en clase de APT? ¿Te ayudan a que yo sea una persona, una profesora inclusiva? Trabajo en un grupo y hace que todos seamos integrados. Muy bien. ¿Que tú participen los trabajos en un grupo? Muy bien. ¿Que tú ayudas a todo el mundo sin importar, como sea? Vale. ¿Qué más? ¿Qué más? Que nos explican los trabajos en clase de la APT, que en la APT, que en la APT, que en la APT, nos devuelven a aplicar mucho que en las veces y en los trabajadores, que en la APT. Muy bien. ¿Y cómo consideráis que es el clima de la clase? Muy bien. ¿Cuánto está ahí? 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 Depende de qué pregunta que piense. ¿Vale, ahora, tenemos otros profesores que no son exclusivos? No. ¿Qué creéis? ¿De los profesores que tenéis, en general, que son todos inclusivos o hay algunos? ¿Ya son menos exclusivos? No sé. Bueno, qué bien. A decir, yo voy a bajar el ritmo para este niño, ¿no? Este niño se tiene que aguantar y hacer las cosas más deprisa. ¿Y qué va a pasar si no hace las cosas más deprisa? Que suspende. ¿Qué va a suspender? Porque no puede hacer las cosas tan deprisa como le piden. ¿Y qué va a pasar cuando el niño suspenda todo? Porque va a repetir. ¿Y cuando ya pasa el siguiente curso, qué va a pasar? Que cada vez va a estar peor, porque cada vez está más perdido. ¿Y qué va a pasar? Que va a ser un fracasado. No va a sacar el título, no va a poder estudiar nada. Ese es el problema de la escuela integradora. ¿Qué pasa con la escuela inclusiva? Que si este niño va más despacio, llega a la escuela y le dice, no te preocupes. Tú en vez de hacer cinco ejercicios, haces dos. Tú en vez de hacer esta tarea, haces estas otras. Eso es ajustarse. La escuela comprende que ese chico necesita más tiempo. Y entonces le da más tiempo. ¿Qué pasa con ese chico? Pues que va a aprobar, le va a ir bien, va a estar contento. Y va a poder hacer todas las cosas. No se va a sentir marginado, ni diferente, ni nada. Y él va a ir avanzando. ¿Entendéis? Y él va a ir avanzando. A lo mejor ese chico, como hace las cosas más lento, no puede hacer la universidad, pero va a hacer la ESO. Luego va a hacer a lo mejor el bachillerato, o a lo mejor va a hacer un ciclo formativo, o lo que sea. Pero este chico va a tener éxito en la vida y va a estar feliz. De la otra manera, puede ser muy duro llegar a una escuela y ver que tú no puedes hacer lo que la escuela te pide, y entonces tú te sientes un fracasado porque no lo puedes hacer. ¿Vale?